Abraham Serrano es uno de los hombres que ya entró en la recta final de la preparación para la carrera campo traviesa al Cerro Chirripó, que se llevará a cabo el 25 de febrero. Ese joven es uno de los retadores a la dinastía que comparten Juan Ramón y Juan Luis Fallas. Pues sí, ya se viene Chirripó, estamos cerca de la carrera y preparando bastante bien lo que es la carrera al cerro. Queremos ir a guerra y emocionados porque ya faltan pocos días para la carrera. La preparación para este evento es fuerte y con mucha planificación para sacar la tarea de subir 17 kilómetros y luego el descenso de los mismos 17 kilómetros. Pues hay que trabajar mucho fondo, hay que trabajar algún poco de montaña también, pero más que nada la preparación es mucho mental, es psicológica, porque es una carrera muy larga, es muy desgastante mentalmente, entonces hay que ir bien preparado en ese aspecto. Los rivales los conoce, sabe quiénes son, sabe el renombre y los títulos que cosecharon, pero la idea es hacer una gran carrera y por qué no desafiar a los favoritos. Claro, claro, son rivales súper respetables, lo que es Juan Ramón, Juan Luis, pues son los que dominan esa carrera siempre, entonces intentar darles guerra a ellos es bastante complicado, son rivales de mucho peso y por ahí también rivales fuertes, está Eliezer Garita, está Jeremy por ahí, Didier, entonces este año la carrera va a estar muy emocionante porque hay mucha competencia. Desde su entrenadora y su equipo está todo el apoyo para sacar la tarea adelante. Claro, claro, este Day, obviamente Ginette siempre contamos con el apoyo de ella en todo sentido y pues obviamente ella siempre pide que Day, pues que demos lo mejor de nosotros en cada carrera y pues obviamente si sale un primer lugar o unos primeros lugares pues ya es este ganancia digamos. Hace unos días ya tuvo un reto con uno de los fallas, aunque fue una carrera en asfalto, un golpe que pegó primero Serrano. Desde que salió la carrera, mejor dicho, los 9.5 kilómetros, ahí a codo a codo con Juan Luis y fue ya en los últimos, qué sé yo, 800 metros donde ya pude, este Day, pues despegarme y ganar la carrera. Uno de los protagonistas de esta carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripo quiere ser el joven Abraham Serrano.